Hola, hoy cocinamos marmitaco de bonito, una receta tradicional y es un guiso delicioso que se hace con patatas, bonito o atún y está, o cualquier pescado azul que tengáis, está delicioso, así que no te pierdas el vídeo. Soy Bego, bienvenidos a mi canal Lampana Like de Bego y recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes. Comenzamos. Bueno, al bonito le acabaremos de quitar la piel si la tuviera y las espinas. Dejaremos el taco sin piel ni espinas. Si lo tenemos en rodajas, lo que haremos es... cortarle la piel... y esto... el taco sale sin espinas. y desprende fácilmente. ¿Veis? Esto es todo sin espinas. Ya está. Mirad, pasamos el dedo... ya está, para asegurarnos que no quedan más. Y ahora disolvemos una cucharada de sal en un litro de agua. Trasladamos nuestro bonito o atún a un bol y lo cubrimos con este agua salada. Lo mantendremos durante 45 minutos en el frigorífico y de esta forma podremos sellarlo sin necesidad de freírlo. Lo dejamos 45 minutos en la nevera y seguimos con la receta. Pues lavamos y cortamos por la mitad las cebollas y haremos primero tiras y luego cuadrados pequeñitos. Cuanto más pequeño cortéis la cebolla, antes terminaréis el sofrito. Continuamos con el pimiento y después de lavarlo y quitarle los filamentos internos lo partimos así en cuatro, como tal y como veis, para primero cortarlo a tiras y después a cuadrado pequeño. Y con el ajo haremos igual, primero unas tiras finas y después bien pequeño. Finalmente rallaremos los dos o los tres tomates maduros. Ya lo tenemos todo listo y ponemos la cazuela al fuego. Sin nada de aceite, en cuanto empiece a calentar añadimos unas 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ponemos en primer lugar el ajo, doramos durante un minuto y en cuanto el ajo empiece a dorarse o a oler es el momento de añadirle la cebolla. A la que pondremos una pizca de sal. Si vieramos que le falta aceite, podemos añadir una o dos cucharadas más. Integramos bien y dejamos sofreír unos 5 a 10 minutos. Cuando empiece a transparentar es el momento de añadir el pimiento. Aquí también pondremos pizca de sal. Removemos y dejaremos cocer todo otros 5 a 10 minutos más. Y mientras pelamos las patatas y una vez las tengamos todas peladas y lavadas, las chascaremos. Esto es, introducir el frío del cuchillo y arrancarlas. De esta manera provocaremos que la patata suelte el almidón y la salsa espese un poco. Volvemos a la cazuela y el tomate ha perdido todo el agua tal y como veis. Ahora añadimos la cucharadita de pimentón, así como la guindilla. Sofreiremos esto un minuto, no más, ya que el pimentón puede quemarse. Una vez bien integrado, añadiremos las patatas, a las que pondremos también pizca de sal. Removemos bien e integramos con todo el tomate. Y le dejamos coger temperatura a la patata un par de minutos. Y mientras, en un cazo, calentamos el brandy. Lo vamos a calentar solo ligeramente para poder flambear mejor. Y ahora protegiéndonos bien la mano, encendemos la llama y trasladamos a la patata. Lo dejaremos hasta que la llama se consuma. Serán unos segundos. Cuando se consuma la llama, añadimos el caldo y cubrimos las patatas. Removemos y llevamos a ebullición. Una vez comience a hervir, hay que desespumar este caldo. Con una cuchara quitaremos toda la espuma de la superficie. Una vez hemos quitado la espuma, tapamos y dejamos cocer de 20 a 25 minutos. Bajaremos el fuego al mínimo. Dependerá también del tipo de patata. En este tiempo deberemos de remover de vez en cuando. Y pondremos también una ramita de perejil fresco. Tapamos y dejamos cocer. A los 15 minutos, probaremos y rectificaremos si hiciera falta de sal. En mi caso le tuve que añadir un poquito más. Pero eso es al gusto vuestro personal. Como faltan muy pocos minutos, sacamos el bonito del frigorífico y escurrimos dejándolo en un escurridor. Vamos al guiso y comprobamos si la patata está cocida. Introduciendo un cuchillo, sabremos si está blandita. Es el momento de añadir el bonito escurrido. Lo integramos en el guiso con el resto de patatas con mucho cuidado. Y lo llevamos a ebullición. En cuanto comience a hervir, ponemos la tapa, apagamos el fuego y dejamos cocinar con el calor residual de 3 a 5 minutos. Y servimos inmediatamente. De esta manera nos aseguramos que el bonito no quede seco. Con una cuchara, pondremos en un plato. Y esto tiene un olor que es espectacular. La adornamos con unas hojitas frescas de perejil y está listo para servir. Bueno, este guiso de marmitaco con bonito ha quedado delicioso. De toma, pan y moja. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Recuerda que te dejo la lista de ingredientes. Bon profit. Ciudad. La temperatura Baja de ECB ¡Gracias!